Música Hola chicos y chicos Aquí en un nuevo video Hoy vamos a jugar EGWARDS Vemos si podemos jugar alguna partida Bueno, aquí yo soy Faculdade Junior Uy Dios, quería esperar Pero bueno Vamos a jugar alguna partida de EGWARDS A ver Partida que se pueda jugar Mierda, bájame tío Es que Dios sabe que esta youtuber Bueno, tío Concha tu madre, brincado Bueno Eh Todavía no hay ninguna partida Así que voy a esperar De hecho Joder, bueno, mientras vamos a intentar Hacernos el parkour Parkour, parkour Ay, me caí Vamos parkour, parkour, parkour Ay, me caí Digo, no se hace un pozo Yo merece el parkour entero Casi Casi Mierda, no me lo puedo hacer Mierda, tío Mierda, tío Tío, pero que me pasa, tío Mierda, 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 tío Tío Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío No tengo nada Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Para parecer más duro en el video Bueno, cualquier cosa gracias amigo Vamos a comprar una hierro Mierda Bueno, ese fue por la... Bueno, ahora tengo que conseguir hierro ¿Quién me da hierro? Bueno, tengo que... Bueno, ustedes siempre... Siempre tienen que esperar hasta que estos putos pendejos Dejen de agarrar cosas y ustedes se las pueden agarrar Bueno, yo tengo la espada... ¿Dónde queda la espada? De piedra Me cago en Dios, loco O por así, arenisca para hacer el puente, etc Y ahora me agarro una... Y ahora me agarro una... Bueno, gracias al chabón que hizo el puente, pero bueno... Vamos acá a ganar diamante Voy a ir a defender nuestras tierras Uy, casi me caí yo Os voy a cagar a palo, tío Te am, te am, te am, pero somos de distintos equipos Lo que se dé Te am, te am, te am Te am, te am, te am, te am me cago bueno chicos intenta bueno yo y todos los chicos logramos que no siga tocando bueno eso es muy bueno vamos chicos que todavía se puede no 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 no